Estamos con la mujer más popular que tiene la línea noroeste, estamos con la doctora Pozo. En el día del domingo estuvo por nuestra provincia el presidente de la república, Danilo Medina. ¿Cómo usted evalúa la presencia del presidente de la república por nuestra provincia, doctora? Bueno, fue muy buena, empezando porque teníamos mucho tiempo que no caía una gota de agua y tremendo aguacero. La actividad de esperanza fue bajo lluvia. Hemos tenido el privilegio de esta provincia que ya el presidente de la república en apenas año y medio que tiene de su gestión ha visitado la provincia en tres ocasiones. También una vez lo hizo en la caída y ya todas sus calles están asfaltadas, muy bonitas, señalizadas, con ojos de gato y cambió la calidad de vida de ahí de los habitantes de la caída. Después nos honró con su presencia en Los Martínez, donde hay un hermoso parque donde los niños ya están disfrutando y se están habilitando 10.000 tareas de tierra para que los agricultores de esa zona que no podían producir su producto ya tengan agua para producirlo. Y ahora vino a traernos dos nuevos proyectos, que uno es de conejo, aquí en el municipio de Mao, en Atico, específicamente la tierra está en Atonuevo, y se aprobó 8 millones para el proyecto de conejo. Aparte de eso, ellos le solicitaron, porque el proyecto de conejo fue para las mujeres, y los hombres le solicitaron y él le aprobó un proyecto de ganado y va a mandar 250 cabezas de ganado para los hombres, para que se entere, porque la finalidad del presidente de la República es mejorar la calidad de vida de todas las personas que no han tenido oportunidad de desarrollarse. En Esperanza le otorgó 25 millones a los que son fabricantes de ladrillos, porque la estructura física está en muy mal estado, además ellos tienen hornos que son muy rudimentarios y que están contaminando el medio ambiente. Se le aprobó los 25 millones para comprar hornos que disminuya la contaminación del medio ambiente y para que mejore la calidad de los ladrillos. También estuvo la Federación de Junta de Vecinos, donde José Humberto es el presidente, que son aproximadamente 50 presidentes y un total de aproximadamente 600 miembros, y se consideró que ese proyecto era muy grande y nada más llevamos 200 personas. Pero el presidente de la República dijo que no, que no querían que excluyeran a nadie y lo aprobó para las 600 personas. Entonces, el miércoles vamos en una comisión a renegociar, porque se aprobaron 12 millones y él los duplicó. Es decir, que a esos dos proyectos él les va a dar 24 millones. Además, los moradores de ahí le pidieron el arreglo de la calle, 9 kilómetros de asfaltado, que inmediatamente se comunicó con el ministro de Obras Públicas y fueron aprobados el asfaltado de esos 9 millones. ¿De dónde, doctora? De Cacheo Peñuela. ¿Cacheo Peñuela? Sí, la carretera Cacheo Peñuela. Entonces, ya se aprobó el asfaltado de 9 kilómetros de carretera. Además, también solicitaron un autobús, una guagua para los estudiantes que tienen que irse o en motor o a pie a Esperanza a estudiar. Y el presidente aprobó un autobús para el transporte de los estudiantes de allá, de Cacheo Peñuela. También dijo que quería formar un instituto o un centro para enseñar costura a las mujeres que viven ahí, en Cacheo y en Peñuela. Me instruyó para que hablara con Luisa, la deina Luja, para que venga a reunirse con la comunidad y le estructure ahí, le forme un taller para que aprendan costura. Todo eso se logró hoy en la visita del presidente para la provincia de Valverde. ¿Y cómo quedó el presidente con la visita a nuestra provincia? ¿Cuál fue su impresión? Porque vi las imágenes y había mucha gente, doctora. Sí, él estaba muy complacido. Tú sabes que son visitas sorpresas. Pero, además, él lo hizo primero en Mao. Cuando estuvo en Mao, ya se regó en Esperanza, verdad, que estaba el presidente de la República. Y aunque fue en un lugar apartado, porque era para que él viera las condiciones de la construcción donde los muchachos de ladrillo tienen que no están estructuralmente, la infraestructura física no es muy buena. Pero fue mucha gente y él se sintió muy bien con el apoyo que le estaban dando. Mira que nada más lo llevamos para el proyecto de conejos y de ladrillos y mira que otra cosa se logró. Todo lo que le pedían, el presidente decía que sí. Y que no quiere que excluya a nadie, que sea para todo el mundo. ¿No hay más visita ya formal con el presidente de la República para este año en la provincia de Valverde? Bueno, cuando estuvimos en Mao, por ahí en Ato Nuevo, las mujeres le dijeron que cuando ya empieza la producción de conejos, ellas quieren que él venga a ver cómo ha ido la producción. Es muy posible que en seis o siete meses él venga a ver cómo está la estructura que han formado, porque van a construir la construcción de naves, la construcción de un matadero para los conejos, la construcción de un cuarto frío y entonces me imagino que el presidente en ocho o nueve meses por petición de la federación de los campesinos sin tierra que el presidente es Juancito de Aliatico, él va a venir a supervisar eso. ¿Usted cómo evalúa esta presencia sorpresa del presidente de la República y siendo usted la responsable de la asesoría de la presencia de él aquí en la provincia? Bueno, muy bueno, un presidente sensible. He tenido la oportunidad de ir en dos ocasiones al Instituto Agrario Dominicano y al FEDA para llevarle los moradores que quieren superarse con proyectos que me han solicitado. Hemos tocado puertas y hemos ido donde los dos directores, tanto el del IAFE, Badame Valenzuela, como el del FEDA, Antonio López, cariñosamente Papi López. Inmediatamente han mandado a sus técnicos y en menos de 15 días ha venido el presidente de la República a la provincia. Es decir, que un presidente sensible que cuando le llevan proyectos que él ve que puede desarrollarse, que la gente puede desarrollar su calidad de vida, mejorarla, él acude en auxilio. Porque no es un dinero que regala, es un dinero prestado, pero al 0.51 anual, que no se lo va a regalar nadie, donde no tienen que llevar ningún garante. Y donde, por ejemplo, a los demás, él le dio una gracia de nueve meses. Nueve meses sin pagar nada. Y a partir de nueve meses que empieza la producción, entonces ellos pueden empezar a pagar. Es decir, es diciéndole a la gente que cuando él termine su periodo de gobierno, quiere que ellos digan, Danilo, mejoró mi condición de vida. Ya no dependo de un gobierno, de un suelo. Ya soy empresaria o soy empresario y tengo mi propio negocio. Bueno, magnífico, doctora. Ya en la parte final, cambiando vertiginosamente el tema. Doctora, yo quisiera que usted me le mande un saludo y si definitivamente cómo anda su candidatura a senadora para la provincia de Valverde. Cómo ha sido la aceptación de la gente de su candidatura a senadora por la provincia de Valverde. Bueno, estamos trabajando, tú sabes que faltan dos años, estamos trabajando como siempre lo he hecho, de la mano con lo más necesitado, con lo que menos puede, sintiéndole, sirviéndole de portavoz donde ellos quizás se les dificulta, no pueden llegar, haciendo el trabajo. La gente me ha aceptado muy bien, siempre he dicho que tengo que darle muchas gracias a esta provincia que me ha dado tanto amor, tanto cariño y tanto respaldo. Con lo único que puedo pagarle con mi trabajo tesonero sin descanso, con el apoyo a las mujeres y el apoyo a la gente pobre, a la gente de abajo que no tienen quien lo defienda y quien le lleve sus ideas a las altas instancias. Nada, veo en la calle que la gente me saluda con mucho cariño, que mucha gente dice en el apoyo a la próxima senadora y nada, yo estoy trabajando, el tiempo dirá después ya si de verdad voy a ser la próxima senadora. ¿Se siente confiada la doctora con el apoyo para ser la próxima senadora de la provincia de Valverde? Sí, me siento bien, siento que la gente en cualquier circunstancia me coge, se acerca, me trata bien, me demuestra cariño, yo veo un cariño sano de parte de la población, sin color, veo que todo el mundo como que va acorde con mi persona, decir, me siento totalmente agradecida de esta provincia y que no duden y tengan siempre presente que lo que voy a hacer es trabajar por todos sus moradores sin color, por lo que menos tienen, por lo que más necesitan. Bueno, gracias. Y trabajemos juntos por todo lo que nos falta. Ok, gracias a la doctora Pozo, espero tenerte pronto por el programa y para que la gente comparta contigo porque la gente quiere conversar contigo, quiere saludarte porque definitivamente has sido la embajadora de la paz y la gente quiere conversar con esa embajadora de la paz. Sí, próximamente estuve muy ocupada porque ustedes saben que estábamos formando porque mucha gente no estaba incorporada y por ejemplo en Laguna Salada, Jaibón estamos trabajando en la incorporación, la federación porque en Jaibón ya también hay un proyecto y en Laguna Salada aprobado de crianza de conejos, lo único es que a ellos les falta el RNC y que las instrucciones del profesor cómo ellos deben atender los conejos que se va a impartir en 21 días. Entonces, como tuve que hacer toda esa cosa a nivel provincial, eso me quitó un poquito más de tiempo pero ya que vino el presidente que lo aprobó, ya tengo más tiempo y podré ir a tu programa a que la gente me llame, me pregunte todo lo que quiera. Bueno, ya en la parte final un mensaje para todos tus seguidores y cómo podría decir la doctora para que voten Ángela Pozo, senador. Bueno, lo que dice es el trabajo, canal, tú eres trabajar y es lo que he hecho, ya de ahí la valoración la tienen, lo tienen los habitantes de esta provincia, ya ellos decidirán si el trabajo que Ángela Pozo está haciendo por esta provincia merece que lo siga representando. Ahora, he trabajado para que nunca nadie baje la cabeza y diga estoy arrepentido de haber elegido a Ángela Pozo. Yo trabajo para que la gente cuando le digan Ángela Pozo de la provincia Valverde sientan orgullo y digan yo me siento representada en esa mujer o me siento representada en esa mujer. Ok, gracias la mujer del pueblo, Ángela Pozo.